Se quebró el celular Ay, ya no entera Papá Noel Niñito Dios Alo Nuevamente estoy aquí Porque creo que la otra se veía Muy oscura, así que El día de hoy vamos a Hacer casitas de jengibre Es la primera vez que vamos a tirar esto Por primera vez Es la primera vez que vamos a hacer esto La primera vez Sí, porque ni modo Pero no era la primera vez Que vamos a hacer la segunda ¿Estamos de acuerdo? Habíamos comprado esto y habíamos Me elegido cada quien Que iba a hacer cada uno, estamos de acuerdo Entonces, pausen el video Pausen el video Y comenten Como el que yo creo ¿Cómo creen ustedes Que nos va a quedar acá Aquí en la casa? Bueno, está bien Comenten abajo Como de que Ay, yo creo Que a Stephanie Le va a quedar No creo Sí, te va a quedar Sí, ok Eso es todo Ya hay que comenzar Que cometen Los juegos de alambre Si ven como está Como de que esto Y viene todo pegado Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Si se me rompe la galleta Voy a hacer Un fracaso Y Ay, es que el mío viene todo pegado ¿Por qué? ¿Por qué andas el lindo? Con querer elegir un estadio navideño Ay, había un estadio Estaba muy bonito Es que nunca había visto estadio Siempre veía como esa casa Y por eso quería agarrarlo Pero, ¿sí ven de que está como el de los arbustos? Es esto Yo tengo que romper todo Ay, no Este Y esto va aquí Así Y estos van aquí Y van aquí ¿Cómo creen que voy a hacer esto? Yo no soy buena para esto Descomendado, verdaderamente ¡No! ¡No! Esto Yo y yo les cantaré Navidad, Navidad Mucha Navidad ¡Eh! ¿Cómo está la canción? ¿Qué estoy cantando aquí ahora? Yo sé que en los comentarios Ustedes votaron por Esteban Y No lo hagan, en verdad No lo hagan Estoy muy orgullosa de mi avance Muy orgullosa de mi avance Espero que se hayan comentado Quiero que este video Este a reventar De comentarios Me siento feliz Así es como se empieza caer En mi casa Nueva vida ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 Y así es como terminé Y me destino yo de este video Nos vemos en un próximo canal En un próximo ¡Que abra fuerte! Me despido Me voy No estoy para estos pacientes Ellas ya van a decoración No No puede ser Si me ayuda Se comprometen ustedes A suscribirse Y compartirlo Todos hay que apoyarnos Para hacer una comunidad Muy, muy, muy grande Y estar próximamente En tu país ¡Ja, ja, ja! ¡México! Contemos 10 Como si para año nuevo 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Feliz año nuevo! ¡Sí! El mi otro video Fui al manguín Dar un saludo Para nuestra fan Número 1 ¡Juanita! ¡Eres tú! Aunque es que Juanita no ve el video Esto Se me está Abriendo la caja La casa ¿Sí ves? Sí, tienes que celular aquí Ya tenías mí aquí Se me está Abriendo la casa ¡Déjame presuro! No sé si vieron ahorita Y ahorita ya Entra casi una bola Dentro de ahí ¿Lo levantaré? ¿O crees que me la arrejo? Como quieras Pero dime qué vas a hacer No, no hay forma Préstamelo En su último Vean nada más ¡Qué preciosura! Vean nada más ¡Qué bonita casita! Aún no terminó Pero ya va a avance ¿Todavía no vas a mostrar Tu casa? Es lo único Que podemos ver De la casa de Estefania Sin fachada Otro año Que Esta es mi favorita Me encanta Otro año Que queda atrás Mil momentos Que recordar Otro año Mil sueños más Hechos realidad ¡Hemos terminado! Este es el resultado final Me acabo de dar cuenta Va a haber como 5 comentarios De cada persona Que esté viendo este video Verdaderamente Díganos Si tenían las expectativas Tan altas O tan bajas De nosotras Y qué les parecieron Estas casas Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Verdaderamente Si algún día Tienen la posibilidad De hacer esto Deberían de hacerlo Reitero En que jamás Lo habíamos hecho Y la verdad Me divertí bastante Es O sea Sé que no estuvimos Hablando mucho En este video Pero es porque Siento que necesitabas Como de concentrarte En lo que estabas haciendo ¿No? Sí Y la verdad La verdad Este Siento como que No sé Te ayuda mucho Como en trabajar En la paciencia Y eso Bastante Pero este es nuestro resultado Y esperemos Que le den Muchísimos likes Like, like, like Like, like, like Que se suscriban Y que compartan Muchísimo este video Pues nada Adiós Dejen los comentarios Chao